Steve, no estoy diferente, estoy igual, no he cambiado nada, me veo diferente. No, 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 todavía no están acá, todavía no llegan, cinco minutillos más. ¡Ah! ¡Alex! ¡Uy, me despertaste! ¡Qué pesada eres! ¿Qué pasa? ¡Es que no podemos salir de casa! ¡Ven conmigo! Como te digo, no podemos salir de casa. ¡Eso solo parece un erizo! Sí, es un erizo. No, no dudo de mi vivismo. Sea lo que sea, hay que ir con cuidado. Estamos a pocos pasos. He descansado, ¿verdad? La verdad es que sí. Pero ahora que estás dormido, tú. Bueno, yo... Te lo dije, no se puede salir. ¡Eso lo dije yo! ¡Ah! Bueno, pa... ¡Morre! ¡Ven! ¡Vente pa' acá! Oye, ¿qué te pasa? Unos osos polares vinieron a nuestra casa. Bueno, a mi casa. Igual salimos. ¡Te odio! No importa. Cuando salgan, van a chocarse con mi observador, que tiene un dispensador de flechas. ¡Sí! ¡Ven a la caquita! ¡Sí! Bueno, hasta aquí llega el video. Próximamente, en el primer capítulo de Jugamos a Ser Héroes, van a ver lo que va a pasar con nosotros. ¡Oh! El video. No, sí, ya, en serio. Hablo en serio. Odio cuando, 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 cuando los youtubers que están grabando, no, no, no hacen caso a los que estoy hablando. ¡Yo! Soy yo el youtuber. Así que... ¡Oh! Espera. Voy a apretar el botón. ¡Ah! Y ya, 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 Gracias.